de creer en ti señor. Hoy cuatro de junio celebramos la fiesta de San Francisco Caracciolo. San Francisco Caracciolo nació el trece de noviembre de mil quinientos sesenta y tres en Italia. Le pusieron el nombre de Ascáneo, pero después se cambió el nombre a Francisco como su padre. O sea que antes se podían cambiar los nombres también. Actualmente también algunos países permiten que se cambie el nombre si uno no está de acuerdo o no se siente cómodo con el que tiene. Eso depende de la legislación de cada país. Pero este santo se quiso llamar como su padre Francisco. Nació en una familia con muy buenos principios cristianos y muy buenas condiciones económicas. Sus padres fueron Francisco e Isabel Caracciolo. A esta pareja el señor los bendijo con cinco hijos de los cuales cuatro fueron consagrados en el estado sacerdotal o religioso. Ascáneo era un niño muy inteligente y piadoso, pero le gustaba mucho el deporte y las fiestas. Al principio de su discernimiento vocacional deseaba dedicarse al comercio y a la política, pero al mismo tiempo también desde muy pequeño manifestó su deseo de agradar a Dios en todo y servir al prójimo. Sus dos grandes pilares en la práctica de la fe fueron la eucaristía y el amor a la santísima Virgen María. Dicen que todos los días rezaba el santo rosario y visitaba el santísimo. A los veinte años tuvo una prueba muy dura. Le apareció una enfermedad muy rara que los médicos no sabían cómo explicar y menos cómo tratarla. Para todos era algo incurable, parecía lepra, pero no lo era. Era una enfermedad muy incómoda, dolorosa, y sobre todo muy extraña. Sintiéndose muy enfermo y sin saber qué hacer, angustiado por este mal, hace una promesa a Dios. Le promete que si se sana, consagrará toda su vida anunciar el reino de Dios. Y milagrosamente, y repentinamente, sin que mediara ningún tratamiento, empieza a sanar. Y muy pronto se vio limpio de la enfermedad. Entonces partió para Nápoles a estudiar teología y filosofía y a prepararse para cumplir su promesa, con la certeza de que esa era la voluntad de Dios. Y en 1587 se ordena sacerdote. Durante un tiempo se dedica a ayudar a los penitentes blancos. Estos eran los que estaban condenados a muerte. Les ayuda a prepararse para el buen morir. Hacía con ellos un proceso de arrepentimiento, de conversión, para que murieran en paz. Luego, por esas cosas de la vida, que solo Dios entiende, llega a sus manos una carta, parece que se la entregaron por error, que hablaba del proyecto de crear un instituto de clérigos regulares mínimos que deseaban unir la vida contemplativa y la vida apostólica en una sola forma de agradar a Dios. O sea, que fue una carta equivocada, dirigida a la persona equivocada o entregada a la mano equivocada. Parece que también el otro sacerdote se llamaba igual que él, pero no era él, Ascáneo. Y entonces se la dieron a él sin que fuera directamente para él, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Al recibir aquella carta que le invitaba a la creación de un instituto para religiosos que uniera la vida contemplativa y la vida activa, le considera interesante la propuesta y acepta, acepta el reto. Entonces se propuso colaborar en esa fundación de ese instituto y junto con Juan Adorno redactaron las normas de vida del instituto, que entre otras muchas puedo mencionar algunas. Primero, cada día un miembro del instituto ayunará, porque Jesús dijo, hay espíritus malignos que solo se van con el ayuno y la oración. Dos, todos los miembros del instituto pasarán todos los días, por lo menos una hora de oración ante el santísimo sacramento. Tres, los religiosos no buscarán altos puestos ni importantes cargos en la iglesia. Lo harán todo humildemente con el único afán de agradar a Dios, etc. El padre Francisco fue un ejemplo de entrega, de sacrificio, de caridad, especialmente con los más necesitados. Su gran anhelo era que toda persona amara a Dios sobre todas las cosas, se apartara de los vicios y los pecados y viviera una vida auténticamente cristiana y alcanzara la salvación eterna. Nunca aceptó el episcopado, aunque se lo propusieron varias veces, pues se consideraba indigno y había prometido no tener ningún cargo eclesiástico que pudiera tentar contra su humildad. No tenía conocimiento de que un sacerdote podía negarse a ser obispo en aquel entonces. Bueno, siempre existe la libertad para aceptar o rechazar un nombramiento por diversas razones. Normalmente en esos casos se comenta con el papa que es el que lo propone. Pero también aquí vemos qué caracterizó a este gran santo y yo creo que fue la humildad, porque a pesar de que verdaderamente él obtuvo esos grandes méritos, él no se sentía digno de recibirlo a la misma vez. El padre Francisco Caracciolo murió un día como hoy, el 4 de junio de 1608 a los 45 años de edad, después de recibir los santos sacramentos de la confesión, la comunión y la unción de los enfermos. Que por intercesión de San Francisco Caracciolo, también nosotros respondamos a las necesidades que nos presenta la iglesia en la evangelización y podamos construir un mundo mejor y después de esta vida alcanzar la vida eterna. Amén.